Laboratorio número 3. Para esta actividad se determinará el efecto de la TCH sobre el metabolismo basal, como integrante de nuestro grupo, Brian López, Ignacio Mateluna, Paz Monsalve, Isidora Rubilar y Francisca Tapia. El sistema endocrino es el encargado de mantener el ambiente corporal estable a pesar de los cambios que se puedan producir ya sean en interior o en exterior. La manera de actuar va a ser a través de hormonas las cuales viajan a través de la sangre. Existen dos tipos de hormonas, las que son solubles en agua y las que son liposolubles. Las hormonas solubles en agua no pueden atravesar la membrana plasmática, debido a esto necesitan un receptor de membrana. En cambio, las hormonas que son liposolubles pueden atravesar la membrana por difusión simple y debido a esto su receptor se encuentra en el interior de la célula, ya sea en el citosol o en el núcleo. Bueno, las hormonas tienen dos formas de acción, una directa en la que la hormona provoca directamente el efecto o una donde se produce una cascada de hormonas. En este caso el feedback lo produce el nivel de la hormona en la sangre y no la variable fisiológica en sí, a diferencia de la primera. Y una de las más importantes es el eje HPA. Bueno, a lo largo de la presentación hablaremos sobre el metabolismo. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Este es un conjunto de reacciones que ocurren en la célula con el fin de intercambiar energía. Y el metabolismo basal representa la cantidad de energía consumida por una cierta unidad de tiempo por el cuerpo y sus funciones básicas. El eje HPT está constituido por el hipotálamo, la glándula pituitaria y la tiroides. Estas estructuras regulan el metabolismo basal mediante la exportación de las hormonas tiroides, o sea T3 y T4, a través de una serie de señalizaciones celulares. El nivel de las hormonas en el cuerpo humano es de suma importancia debido a la desviación de la hemostasis que pueden causar tales como el hipertiroidismo o hipotiroidismo. La hormona TRH es una hormona peptídica solúne en agua, la cual es producida por las neuronas hipotalámicas y es liberada al sistema portal hipotálamo hipoficiario, la cual le permite llegar a la adenohipofisis. La hormona TSH es una glicoproteína la cual es secretada en las células tirotropas debido a la estimulación de la TRH. Ejerce su acción en la tiroides en donde estimula la secreción de la T3 y T4. Las hormonas metabólicas tiroideas son la T3 o trillodotironina y la T4, que es la tiroxina. Ambas son secretadas por la glándula tiroidea, pero la T3 es biológicamente más activa por lo que la T4 eventualmente se transforma en T3. Y lo que hace la T3 es regular directamente la transcripción de genes que tienen que ver con el control del metabolismo. Los niveles de estas hormonas son muy importantes, ya que su déficit o hipersecreción produce trastornos como el hipotiroidismo, ocasionado por un déficit de T3 y T4, lo cual provoca además una disminución metabólica. Y el trastorno de hipertiroidismo, donde hay un aumento excesivo de las hormonas T3 y T4. El objetivo de la actividad realizada es explicar los efectos que tiene el hormón estimulante de la tiroidea sobre el metabolismo basal de una rata normal, una rata tiroidectomizada y una rata hipofisectomizada, sometiendo las tres ratas al mismo procedimiento y comparando los resultados obtenidos. Algunos conceptos importantes que hay que tener en claro antes de empezar el laboratorio son En qué consiste la hipofisecticemia, la cual corresponde a la inexistencia del estímulo de la producción de TSH en un organismo, y en otras palabras, a la ausencia o por extracción de la glándula hipófisis. Otro concepto importante es en qué consiste la tiroidectomicemia, en qué corresponde a la extracción de la glándula tiroides en un ser vivo. Esta tabla nos muestra los datos de referencia tales como peso, ml de oxígeno utilizados en un minuto y por hora, además del metabolismo basal de cada rata. Estos valores fueron calculados en la primera actividad del laboratorio y nos ayudarán a establecer los parámetros iniciales con los que comparar la intervención de la TSH. En la simulación número 1, se inyectó la hermana TSH en la rata sin intervenciones. Se colocó sobre un recipiente cubierto y se administró oxígeno limitado. Pasar el tiempo establecido se habilitó el libro oxígeno y se anotó el nivel de oxígeno obtenido por la rata junto a su peso. En la simulación número 2, se le inyecta TSH a una rata tiroidectomizada, se le coloca en un contenedor y se le administra oxígeno. Luego se registra el tiempo que tomó en regular su nivel de oxigenación y se anotan los datos obtenidos. La simulación número 3 se concurre de la misma manera, pero inyectando una dosis de TSH a una rata hipofisectomizada, se somete al mismo procedimiento de las ratas anteriores y se registran los datos obtenidos de su nivel tanto de oxígeno y peso. Posteriormente realizadas las tres simulaciones, se recopilan los datos a la siguiente tabla donde podemos observar una disminución en el metabolismo de la rata normal y un leve aumento en el metabolismo de la rata tiroidectomizada e hipofisectomizada. Respuestas de la actividad Respuesta 1. Al compararlo con el metabolismo basal inicial de la rata normal, se observó que su metabolismo tras inyectar la TSH aumentó. Respuesta 2. Este metabolismo es notablemente alto en comparación al de la rata normal, debido a que la inyección estimuló la glándula tiroides y por ende la secreción de la tiroxina. Respuesta 3. Se observó un aumento en el metabolismo basal de la rata hipofisectomizada. Al compararlo con el metabolismo basal de la rata inicial, se observó que su metabolismo tenía valores muy cercanos. Respuesta 4. Este aumento del metabolismo basal se ve a la inyección administrada de la TSH, ya que ocasionó la estimulación de la tiroides provocando la secreción de las hormonas T3 y T4. En conclusión, las hormonas TRH, TSH, T3 y T4 son hormonas de gran importancia biológica que dependen de ellas entre sí, pues su déficit o incremento excesivo influyen directamente en el funcionamiento del metabolismo, por lo que es muy importante que se mantengan los niveles adecuados para el organismo. Estas son las fuentes a las que nos basamos para obtener información acerca de este laboratorio. ¡Gracias! ¡Gracias!